Quiero escuchar su voz, qué diario. Sí, contanos todo sobre vos, yo me callo. Ok, eh... Tengo 22 años, soy de Paraguay, bailo desde que tengo 18. Como que empecé y dije, estoy tarde. No. Nunca es tarde. Pero sí, nunca es tarde. Entonces como que le puse mucha pasión a eso, conocí mucha gente linda en el proceso, pero nunca me enamoré o nunca tuve una relación con nadie. O sea, algunos me dicen, hey, sos demasiado exigente, hablojado un poco, pero... Virgo. Pero no sé si sea por eso específicamente o es porque realmente no me enamoré nunca de nadie, ¿verdad? O sea, obviamente que hubo química con gente, qué sé yo, en boliche, en algún sitio, pero no fue algo así que, ¡guau! ¿Todavía no te rompieron el corazón, León? No, todavía no. Mejor, qué suerte. O sea, sufrí un chiqui, pero... Un chiqui. ¿Tipo dos días, tres días? Pero es chiqui. Y listo. Y otra cosa. Contanos un poco, Sol, ¿qué opinamos de este Virgo? Bueno, como él lo dice, no es que Virgo no tenga corazón, porque lo tiene, pero sí, por ahí no hay tanta apertura o enamoramiento fugaz todo el tiempo como puede ser fuego, que sigue su pasión sin pensarlo, sino que hay algo más analítico, le tiene que cerrar la persona. Desde muchos puntos de vista, sí hay un poco de esa exigencia y quizás esto de, con el Ascendente en Pisces, aprender a dejarse llevar. Totalmente. Y te consideras sensible porque tenés una luna en cáncer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Soy sensible, me consta. Sí, manejar emociones es un laburo, que creo que de todos, nosotros los luna en cáncer, ¿verdad? Otro proceso. Más, sí, solo una en cáncer, así que, nada, lo llevo como puedo, malabareo como puedo.